El tema no es si Guillermo Ochoa llegará o no al mundial de 2026, facultades le recontrasobran, la pregunta es ¿por qué no se ha dado el relevo generacional en la portería del tri? Ochoa es un arquerazo, un fuera de serie, incluso hay quienes aseguran que el mejor de la historia en una tierra que ha sido cuna de guardametas legendarios como la Tota Carvajal, el Guamapuente, Pablo Larios, Campos, Osvaldo, el Conejo, Corona, pero de esos ya no hay y no se ve quién pueda suceder a Paco Memo bajo los tres palos de la selección. La búsqueda sin embargo continúa y no queremos dejar pasar la ocasión de enviar un abrazo solidario y fraterno a todos aquellos que perdieron familiares y amigos en el atentado más ruin en la historia moderna de la humanidad, el de las Torres Gemelas perpetrado hace exactamente 22 años en Nueva York. Nuestro corazón y oraciones con todos ustedes. Yo soy Jorge Murrieta, aquí comienza Punto Final y antes mandamos con Rodolfo Landeros que está en Atlanta, Georgia, previo al partido que este martes disputa la selección contra Uzbekistán. Adelante Rodolfo. Ya cuando vimos los primeros 15 minutos pudo hacerlo sin ningún problema el lateral derecho. Ahora esperamos cambios, sí, veremos muchos cambios en el partido ante los uzbecos, inclusive la portería. Así lo dejó claro Jaime Lozano, sabe que Guillermo Ochoa es el arquero titular, pero quiere dar oportunidad y digamos más que oportunidad, quiere ver a nuevos jugadores con la camiseta de la selección mexicana y desde luego puso a un nivel en cuanto a posición a Guillermo Ochoa de la talla de Rafael Márquez. Es que Memo ha hecho y sigue haciendo historia, ese es el tema, como en su momento lo fue a lo mejor Rafa Márquez, que bueno hubo muy buenos centrales, pero Rafa hubo uno. Que Memo está en una gran liga, está parando un gran nivel y bueno, ahí viene Malagón, ahí viene Pepe Toño, vienen otros. Carlos Acevedo está lastimado, que son los que venían, mismo Talaveras lo ves fin de semana, fin de semana y lo hace bien, este Cota, los de siempre, pero que se mantiene. Estoy seguro que en este proceso que nos queda, que habrá en esa posición mucha más competencia. Ahí las palabras de Jimmy Lozano. Bueno, algo que nos ha compartido es el aspecto psicológico, el aspecto mental, el cómo encarar cada partido para donde esperan a la mejor versión histórica de dicha selección. Dice, nosotros si vamos a enfrentar a Brasil, vamos a enfrentar al mejor Brasil de la historia. Si enfrentamos a Uzbekistán, enfrentaremos al mejor Uzbekistán de la historia. Y antes de la práctica pudimos platicar con el Tiba Sepúlveda, yo preguntándole justamente de, a ver, México va a ser co-anfitrión de una Copa del Mundo por tercera ocasión. En Estados Unidos suelen jugar como locales. ¿Cuál es la mentalidad que le dan de cara a una justa mundialista? Y de verdad que sorprendió con la mentalidad que respondió el central de las chivas. Jugar en casa va a ser importantísimo. Es motivación y sobre todo lo que acabas de decir es muy importante. Es algo nuevo y cuando viene algo nuevo tú lo enfrentas con mucha ilusión, con mucha esperanza. Y nosotros esperamos hacer una gran Copa del Mundo. Y por qué no decirlo, luchar por estar ahí en los mejores lugares y buscar ese campeonato. Por qué no, es algo nuevo y tenemos que tener esa mentalidad y esa esperanza de que las cosas se pueden dar. Mentalidad ganadora pues. La que dice Gilberto Sepúlveda que busca también ganarse un lugar en el once titular bajo las órdenes de Jaime Lozano. Ellos llegaron al hotel de concentración rodeados de decenas de aficionados y llamó la atención la particularidad que prácticamente todos los elementos del tri se detuvieron para firmar autógrafos y fotografías. Santiago Jiménez le firmó prácticamente a todos los aficionados que estaban aquí dándose cita en el hotel de concentración. Habla de la comunión y cómo ha recuperado ese lazo entre jugadores y tribuna. Todos expectantes de ver a su selección mexicana este martes en la cancha del Mercedes-Benz Stadium. Un abrazo y de vuelta con ustedes. Gracias querido Rodo, completísimo el reporte como siempre. Hablaremos de el relevo generacional de Guillermo Choa, quien para sustituirlo en un futuro. Argentina, sí, Argentina convoca a un jugador nacido en Brasil, en Río de Janeiro. El análisis del juego con Cecilio de los Santos, entrevista más adelante con Gustavo Leal, director técnico del líder San Luis América y Guadalajara se preparan rumbo al Clásico Nacional. Buenas noches, de nueva cuenta, bienvenidos a Punto Final. Vero González, ¿cómo estás? Qué placer como siempre y mejor aún empezar la semana con ustedes, mi Ceci, mi George y mi querido Johncito y mi querido Ruso. Siempre feliz, ¿qué les puedo decir? Con todo el ánimo, vamos, arriba y adelante. Ruso, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo empezó el Benito? Por supuesto que sí, a darle con todo. Un saludo grande para ustedes tres y para John, que seguramente aparecerán un par de segundos más. Aparece John, si fueras tan amable. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorjito? Vero, preciosa, Ceci, Ruso, un placer como siempre. Ahorita entramos en la polémica del portero. Yo no estoy de acuerdo en que Ochoa sea el mejor en la historia porque no sale, no corta centros, no es bueno con los pies. Pero además, aparte de eso, sí, sí es bueno, ¿no? Aparte de eso. Aparte de eso. Profe, ¿cómo estás, profe? Buenas noches. Yo muy bien, Julio. Dile algo ya, ¿no? Dile algo. ¿De arranque? De arranque. ¿Cómo estás, Jorjito? Un saludo. Muy bien, muy bien. Un saludo para Vero, para John, para el ruso. La verdad, un lujo, un placer estar aquí con ustedes. Te digo, ya veo bien, ¿eh? Ya puedo ver. Perfecto. Gracias al pájaro, mi oftalmólogo, ya puedo ver. Qué bueno, me da mucho gusto. Por si andaba con el pendiente. Según, yo veía nada. No. Claro, claro. Bueno, a ver, John, ¿por qué dices que no es el mejor de la historia, Guillermo Ochoa? No, porque no es bueno con los pies. Mira, yo lo que veo, y aquí voy a tirar varias, ¿no? Yo siento que aquel partido contra Holanda en el Brasil 2014, si lo analizan, Ochoa se dedicó a patearla. Y creo que por ahí vino el problema de México. Nada más llegaba y la reventaba. No es bueno con los pies. Nunca ha sido, Memo, ¿no? No corta, no sale, no es bueno por arriba tampoco. Es muy bueno de trabajo de los tres palos. Para mí, por mucho, Jorge Campos es el mejor en la historia. Y si le preguntas a Jorge Campos, su ídolo era Pablo Larios. Entonces, y yo hoy estaba leyendo, por cierto, la producción me pidió que qué porteros pensaba. Me eché más para atrás y Pilar Reyes ya salía tocando con Tigres, que fue el portero del 78. También se equivocaba mucho, ¿eh? Que fue campeón de aquel Tigres de Milo. También se equivocaba mucho Pilar Reyes. Pero, sí, 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 está bien. Pero para mí, yo, San Jorge Campos, ¿eh? Y de ahí no me mueven. A mí, Ochoa, digo, ya vas. El Guama fue un gran portero. Ha habido muchos. Sí, cualquier cantidad. En México. No, pero digo, entonces, ¿por qué ha aguantado tanto tiempo en la portería de México? Porque no ha habido quien quita el puesto. Esa es mi pregunta. No ha habido quien. Es que no ha habido quien de la titularidad. Porque está bien. Está bien. Sin salir, porque dijo John, vamos a ver la encuesta ahora. Sin salir, el tipo sigue siendo el portero de la selección mexicana. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Quién debe ser el sucesor de Ochoa en la selección mexicana? Malagón, el Huacho Jiménez, Rodolfo Cota o Fernando Tapia. Hablamos del presente para que no sea burra, Vero. Y porque estamos en el presente, porque este martes. Correcto. Porque sí, claro. La México. La meté. La meté. La meté. La tota Carvajal. Entonces, no llegamos a ningún lado. Pero hablando del presente, Vero, ¿por qué no se ha dado ese recambio en la selección mexicana en una posición que solía estar muy bien cubierta históricamente? Siempre ha habido buenos porteros en México. Ahora como que ha habido carencia, ¿no? Claro. Hasta batallabas en decidir a ver cuál de los tres ponías como titular en un partido. Sí me tocaron, por supuesto, ver a muchos grandes arqueros, tal cual, como lo menciona ahorita Jorge Campos, este Johncito. Pero, a ver, es raro también el que alguno nos pueda llenar 100% el ojo. Yo creo que cada uno también tiene su estilo. La duda que yo tengo es, ¿no tenemos escuelas suficientes de porteros que puedan también prepararlos a no nada más, oye, jugar cada quien con su estilo? Tienes que ponerlos a practicar para salir, para no salir, ¿me entiendes? O sea, porque si acabamos de decir que Memo Ochoa le hace falta eso, salir más, jugar con los pies, como lo pueden hacer muchos otros, pero otros no tienen muchas otras cosas que Ochoa, entonces, ¿por qué no? Es mi duda nada más. ¿Qué pasa con nuestras escuelas de porteros en México? Es lo único que quiero saber. Porque para hablar de tantos años no tener a un sucesor de Ochoa, a uno preparado que digas tú, este perfectamente puede reemplazar en este momento Ochoa, ¿por qué no? Porque todavía, ruso, hace algunos años estaba Corona, estaba Talavera, que ya son muy veteranos, Corona ya no juega, Talavera sigue jugando, pero tiene 40 años de edad, es muy difícil que llegue al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué ha pasado, ruso? Porque esta solía ser una tierra de grandísimos arqueros. Cuando tú llegaste a México a jugar, había porteros buenísimos y después, bueno, el Conejo, Osvaldo, Ochoa, Campos. ¿Qué ha pasado, ruso? ¿Por qué México dejó de producir grandes arqueros? Yo creo que hay muy buenos porteros. Desgraciadamente, la mayoría de ellos son la gente, digamos, mayor o más grande para la competencia, porque no nos podemos olvidar ni dejar de lado, yo recién mencionaba a Talavera, yo agregaría a Cota, que me parece un gran portero. El tema de los jóvenes tendrá que ver. Y cuando hablamos de que hay buenos porteros, hay buenos porteros posiblemente en los equipos. El problema pasa que cuando vos tenés un arquero que ya con diferentes técnicos pasa a jugar cinco mundiales y puede ir por otro más, quiere decir que los técnicos no son tan malos para equivocarse. Uno se puede equivocar, dos se pueden equivocar, pero todos los que pasaron terminaron poniendo Ochoa. Quiere decir que tiene más cosas a favor que en contra. Que a John no le guste cómo maneja el tema de los pies, yo creo que Ochoa ha mejorado mucho con el tema de los pies. Entonces, que no sea un salidor nato es cierto, pero que debajo de los tres palos no hay quien sea como él. Y lo demostró no en los partidos de los equipos, porque yo me voy directamente a selecciones y ya hablo de selecciones en mundiales. En los mundiales, Memo, fue de lo mejor que tuvo la selección mexicana donde él actuó. Entonces, no es un tipo discutible. Sí, se puede discutir si es el mejor de la historia o no, y ahí ya pasa por un tema de gustos. Porque Memo es muy bueno, porque si no, no estaría atajando todavía a su edad y cuidándose en la alta competencia, porque hoy por hoy está jugando en Italia y porque sigue siendo titular de la selección. Habría que encontrar el por qué no se encuentra, como antes, perdón la redundancia, a porteros jóvenes para que después puedan llegar a pelearle este puesto. Malagón es un tipo que ha demostrado tener mucha calidad. Habrá que ver cómo le sienta si juega el día de mañana en la selección o bajo presión en la selección, que no es lo mismo que juega en equipos. Pero porteros hay en México. Bueno, ahí te va, John. Yo me acuerdo de ese cabezazo en Brasil abajo, que es una atajada extraordinaria. Y te voy un poquito a la historia de Vero, te explico cómo es. El que hizo a Ochoa fue Verderi. Néstor Rafael Verderi. Verderi era un tipo que no salía. Él era un tipo que siempre estaba abajo de los postes. Y enseñó a Ochoa a atajar abajo de los postes. Me tocó a mí, en la última etapa que yo trabajé como auxiliar en el América, seguía a Verderi trabajando en el club y era el que entrenaba a Ochoa y a los demás porteros de la América. Y era lógico eso. Llegó a tener de pronto algún roce con algún entrenador porque no trabajaba Ochoa en la salida. Ahora, lo ves en los equipos y el tipo en Italia es figura. Figura. Hay una atajada con la salernitana. Abajo. No, no. Una que está dentro del arco él y alcanza a sacar la pelota en la India que es de otro planeta. Por eso hay un cabezazo abajo que lo acabamos de ver ahora en una de las imágenes que también es extraordinaria porque el tipo viene caminando para acá. Ahora, cabecean a pie cambiado de él y el tipo la saca. Más o menos como la de Brasil. Ahora, ¿a dónde quiero ir yo? Aquí estamos viendo. Bueno, esta es buenísima. Este es un atajadón. ¿No? Ahora. Sí, no. Gordon Banks casi casi. Pero, John, por eso hace un rato, John, por eso hace un rato yo te decía, entonces, ¿a quién lo va a sacar? ¿Quién lo va a sacar de ahí? Por eso. A ver, dime uno que sea mejor que él. No hay problema. Hoy no hay. Que no hay. Por eso no hay. Entonces, yo sí coincido con John en que no aprendió a salir, no es muy dúctil con la pelota en los pies. La escuela de él es no salir. Pero yo no he visto un atajador como Ochoa, quizá en la historia del fútbol mexicano, John. O sea, aquel partido contra Brasil en Brasil, si no es por Ochoa, se comen seis, ¿eh? Si no es por Ochoa. Yo entiendo que al final de cuentas la labor del portero es taparlas, ¿no? Que no entren. Pero también el fútbol desde Néstor Verderi ha evolucionado. Y ahora ya se nos fue Buffon, ya se nos fue Iker Casillas, ya es otro tipo de jugador el portero, ¿no? Y hay que evolucionar en ese sentido, ¿ve? Y por eso lo de Jorge Campos, lo de Higuita, eran adelantados para su época. Ahora, a mí me van a matar en esta. A mí el que me guste Sebastián Jurado, la verdad. Pero yo sé que me van a matar todos. Le va a hacer, a él le hace falta porque todo lo que pasa en Cruz Azul es culpa de Jurado. Pero no me digan que el guacho, no me digan que Malagón, no me digan que Toño, porque ninguno de ellos, cuando quiero ver a Malagón, cuando América caiga en una mala racha, a ver cómo reacciona, ¿no? O el guacho. Bueno, ya se equivocó con la selección, Malagón. Bien decía el ruso ahorita que una cosa es ponerse, otra cosa es ponerse la camiseta de la selección. Ahí los quiero ver. Ojo, que la selección no es para cualquiera, Vero, y Malagón ya se equivocó con la selección. Claro, claro. De hecho, Jonsito, te va a dar risa porque yo también nos preguntaban de nuestros top ahorita tres porteros que puedan después seguir después de Ochoa, perdón la palabra. Pero la verdad, yo también dije jurado. Dentro de mis tres estaba jurado. Y yo también dije, me va a llover, pero no te apures. Yo lo que hago es comparar. Me quiero matar. No, 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 es que es en realidad, para mí, un joven, un joven de 25 años que esté en un equipo con ese reto, o sea, de verdad que esté en el Cruz Azul, estamos hablando también de uno de los grandes, ¿eh? Y si quieren puedo mencionar también a un guacho que está en Chivas, o sea, los que están en los grandes, para mí, son los que más retos tienen. Y a lo mejor se han equivocado, como también lo acabas de decir, Malagón se equivocó con la selección y gacho. Entonces, traen recientemente una mala imagen, obviamente, de jurado, pero para mí es de los jóvenes que, al contrario, tienen que echar a andar para que agarren confianza y para que agarren maldades. Pero para mí es opción, ¿eh? Se equivocó Baldo Sánchez en la selección también, ¿eh? Claro. O todavía no recuerdan hacer partido en Torreón. Sí. Bueno, pero por el amor de Dios, o sea, no porque se equivoquen, dejan de ser jóvenes o son viejos. No, no, se equivocan todos y ahora vamos a ocupar a Malagón porque falló en una cuando estuvo en la selección. Empecemos a culpar a cada uno de los porteros veteranos que tuvo en la selección y van a ver que esto no es por edades. Esto tiene que ver porque los porteros fallan y lo primero que vemos es cuando falla el portero. Y lo primero que vemos es cuando erra un pelado un delantero. No, 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 no vayamos porque todos los arqueros que he visto todos, los mejores del mundo, todos fallaron. Tiro, claro. ¿Se acuerdan de Courtois cómo se equivocó con el Madrid el año pasado? Todo el mundo se equivocó. Sí, y se van a seguir equivocando. Yo voy a tirar tres nombres. Uno es Malagón, el otro es Tapia y el otro es Acevedo. ¿Irá a tajar este martes? Yo creo que sí. Yo creo que va a tajar Malagón. Ahora. ¿Quién más dijiste? ¿Tapia, el del Querétaro? Tapia de Querétaro y Acevedo. A ver, a ver, pero a ver, Ceci, Ceci, para, 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 para tantito. Sí. Una pregunta rápido, Ceci, de veras, ¿es de los mejores porteros que has visto en tu vida Acevedo? No, no es de los mejores porteros que he visto en mi vida. Eso está ahí. Digo, no es de los mejores. No son. Yo vi a Mazurkevich. No son. Que fue para mí el mejor portero. Yo también. En el mundo. No, pero digo, a ver, dejemos la historia porque se enoja a Vero. Ahí te va. No, te explico. Si regresa Acevedo, ¿no? Acevedo va a tener posibilidades. Para mí Tapia, en el momento, es de lo mejor que hay. Y se me va el nombre del arquero de Pumas. Son tontos nombres. Julio González. González. Julio González. Nadie habla de González. González es un gran arquero. Pero, y no lo conozco, no sé ni quién es, ni soy... Es buen portero. Es muy... Cuando decimos es gran arquero, ya estamos imaginando que es... Es un muy buen portero. Sí, buen portero, pero no es un gran arquero. Bueno, está bien. ¿Qué le ha mostrado más que nada? Tapia. Tapia es muy buen portero también. ¿Estás de acuerdo o no? Eso sí, yo hoy entre... Yo ahí sí coincido con el ruso. Bueno, eso sí. Estamos saliendo, estamos empezando a salirnos del tema. ¿Por qué? Porque Julio González va a ser seleccionado nacional, ni va a jugar un mundial. ¿Estás seguro? No. No le darías tu oportunidad, González. No, no. Es que... Tampoco a Tapia, tampoco a... A Tapia sí, Tapia está convocado en la... No, es que de todos los que mencionamos, va a llegar Ochoa otra vez. Ah, bueno. Va a llegar Ochoa. Ah, bueno. Después de todo... Todo lo que dijiste va para atrás. No, es que no hay más. Es que Ochoa no es eterno. Ochoa, algún día tendrá 43 años y dejará de atajar por ley natural, por lógica elemental. Entonces, ¿qué va a pasar, Joao? ¿Qué va a pasar cuando se vaya Ochoa? Eso es lo que estamos debatiendo aquí. Bueno, sí, pues es un problema, ¿no? Porque ya lo comentaba Veros, ¿no? No tenemos problemas de porteros desde el 86, ¿no? No hemos tenido problemas de portero. Cuando pusieron al Conejo, ahí me sorprendió, pero lo hizo muy bien. Cuando fue Osvaldo, lo hizo bien. Cuando fue Campos, lo hizo espectacular. Y aquí seguimos. Ahora sí viene un problema. Y ahorita con todos los que mencionó, Cecilio, digo, ojalá llegue Ochoa. Porque si no, vamos a tener un problema atrás que nunca hemos tenido. Ahora, entonces, para ti Tapia no es un buen portero. Para ti. No, no, es que define, define. No estamos definiendo quién es bueno y quién es malo, Ceci. ¿Quién está para la selección mexicana? Te acaban de citar a Tapia, la 23. O sea, ¿ya lo pones de titular a Tapia ahorita tú con México? No lo pongo de titular, pero es un tipo que puede tener posibilidades en un futuro de atajar en la selección mayor. Bueno, mi punto de vista. Bueno, tiene a su favor, Russo, la juventud. Tapia. Que no tienen los demás. Que no tiene Cota, que no tiene Talavera, etc. Mi amigo jurado. Pero no para este proceso. O sea, si hablamos de un futuro de repente, tampoco nació el que va a jugar dentro de 20 años. Estamos tratando de dilucidar quiénes pueden sacarle el lugar a Memo o ocuparle el lugar de Memo cuando termine este Mundial. No hay muchos, pero sí hay. Este, mencionamos a varios de ellos. Recién Berito decía, Jiménez, Diego Ochoa tuvo muy buenas actuaciones en Chivas. Yo no sé si no está para pelear para el próximo. Malagón me parece, de la juventud, el mejor hoy por hoy para poder llegar a pelear o seguir estando en la selección y alguno más que se pueda colar. Pero si vos me las has elegido, de verdad, y sin que nadie se sienta mal fuera de Ochoa y Malagón, y yo te meto a los dos viejitos, yo los meto a Cota y a Talavera, porque el que los ve los fines de semana se da cuenta que funcionan y funcionan bien. Y estos dos saben mucho con los pies. Y Talavera, sobre todo, creo que es el mejor salidor por arriba que puede llegar a tener en los centros. Pero la edad no los está ayudando y no puede el técnico llevar a tres tipos grandes. Por eso piensa en la juventud y por eso está tratando de ver, yo creo que seguramente mañana pondrá un rato a Malagón y otro rato, digo, va a intercambiar o querer ver si alguno le puede llegar a funcionar. Porque en una de esas, Dios no lo quiera, se puede lesionar en este caso el ardero. Y qué haces, tenés que tener preparado a alguien más. A ver cómo regresa Acevedo, yo tengo la curiosidad de ver cómo vuelve. Está bien, hay que ver cómo regresa. Ahora, mi pregunta, ponele, y lo que decía el Rousseau, se lesiona, ¿quién pones? Es que hoy es un problema serio. Claro. Porque no hay... O tenemos a muchos jóvenes o ya a los veteranos que sabemos que no van a negar un mundial, entonces también para qué luego se sobra ahorita, tienen que experimentar con los jóvenes. Para mi conclusión, teoría, es echar a andar a los jóvenes. Tienen que agarrar experiencia de cierta manera. Malagón es joven, Tapia es joven, para hoy no es Tam, pero... Acevedo es joven. Acevedo tiene 27 años. 27 más o menos. Bueno, pues te va a llegar con 30. Sí, sí, sí. Sí, pero para portero es joven. Para portero es buena edad, claro, desde luego. Vamos a revisar la encuesta, tenemos que hacer una pausa. ¿Quién debe ser el sucesor de Ochoa en la selección mexicana? El 51% de la gente opina que Luis Malagón, el arquero del americano. Los americanistas. Regresamos, John. No te sulfures. Deja tu ira y en cono y rencor para el próximo bloque, John, porque vamos a seguir hablando de este mismo tema. Y más adelante, una sorpresa. El técnico líder del fútbol mexicano platicará con nosotros aquí en Punto Final. Profe, con todo, venga. Jorge, un placer estar con ustedes y analicemos. Digo, siempre hay cosas para mejorar, ¿no? Aquí vamos a ver el primer gol que le hacen al equipo de México. De aquí sale la jugada. Y vemos cómo el equipo de México está bien parado. Lateral derecho, central por derecha, central por izquierda, lateral izquierdo. Sus dos contenciones. Ya la gente que está en ataque regresando. Todo el equipo mexicano en su cancha. Vamos a correr la jugada. Y aquí lo vemos. Y aquí empieza a salir. Aquí, no, Vázquez va a despejar. Y va a venir un saque de banda en esta zona. Aquí lo vamos a ver. Y México, otra vez. Si paramos la jugada aquí, otra vez. Sigue bien parado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis jugadores. Más Vega que está en esta zona. Son siete jugadores. Marcando a los jugadores de Australia. Dejamos correr la jugada. No, viene el centro al segundo poste. Aquí va a venir un córner. Y vamos, aquí estamos viendo, ¿no? Aquí viene el córner y estamos viendo cómo México, en esta zona, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Aquí, en esta zona, marcando. Aquí también marcando, ¿no? Todo el mundo atento a la marca, ¿no? Hombre jugador. Que eso, para mí, es importantísimo cuando hay una pelota parada. Dejamos correr la jugada, ¿no? Y de aquí va a venir el tiro, que para mí, ¿no? De lejísimos. Para mí, es error de Ochoa. Ayer discutíamos con el ruso. Y él me dice que no, porque la pelota va muy rápida. Sí, ¿no? Pero para mí, Ochoa sabe... Pero va un metro afuera. ¿Sabe dónde está parado? Va un metro afuera, claro. Y me parece que aquí es donde viene el error. Dejamos correr la jugada. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Para un minuto. ¿Qué me quieres decir? ¿Que Ochoa se tiró para la foto del domingo? Para mí, sí. A ver, paremos un poquito. No, no, pero da un tiro de esquina que no tenía que haber dado, Rousseau. La pelota está un metro, va un metro afuera. Claro, claro. No, un metro afuera no va y sí va cerca del palo. Pero lo que posiblemente perdió fue la referencia. Puede ser. Venía del otro. Claro. O a patear, es preferible sacarlas al costado que quedarse mirando y se mete. Entonces, no podemos culpar a Ochoa por este gol, por el amor de Dios. A mí me parece que lo sorprende. Ya, crucifíquenlo, director. No, 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 no lo estamos crucificando. Pero el tipo está en la zona, Rousseau. Y vos sabés que el tipo está en el medio del arco donde debe de estar y sí da el paso. Para mí, él sí tiene la referencia de dónde está parado. Mi punto de vista. Está bien, y prefirió asegurar y sacarla para afuera. Puede ser, puede ser. Y entonces viene el córner. Y lo vamos a ver. Y aquí va a venir el córner donde viene el gol. Y vamos a ver otra vez cómo México está bien parado y marcando. Aquí lo estamos viendo. Aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí hay nueve, que este es Antuna que va al rebote. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo Vázquez lo está marcando y agarrando. Vázquez un poquito antes, Betito, si es posible. Vázquez viene con él. No lo deja, no lo deja moverse. Lo que pasa es que el tipo es muy alto y capaz que en esa zona le gana un poquito adelante. Le mete el brazo y ahí cabecea y es el primer gol. Para corregir, a mí me parece que hay poco para corregir. Igual y podría en vez de Vázquez haber saltado. Hay poco para corregir. Hay mucho para corregir. Lo que pasa, lo que pasa es que no le... Pero espérame, Ceci. Sí. A ver, Ceci, no le gana por arriba, ¿eh? No. Le gana, le gana que lo anticipa. No, no, claro. Me parece que Johan Vázquez, Vázquez se equivoca en perder la pelota de vista. Puede ser. No tanto, porque cabecea abajo, ni siquiera brinca, Saurel. Pero Johan está explicando bien Cecilio que lo tiene agarrado, que se lo está manoteando, que no lo deja moverse y la inteligencia de central es adelantarse y mover la cabeza hacia adelante. No salta el central. Porque pierde la pelota, Johan. Pero Vázquez lo marcó bien, lo tomó bien y el otro lo terminó ganando. Lo tenía, sí. Y si al tricolor, por ejemplo, me imagino que se le advierte del juego aéreo, sobre todo si les tocan rivales de este tamaño, Sautar, que es casi de dos metros. Entonces, ¿qué tuvo que haber sido o pasado en ese momento o Johan haber hecho con alguien de ese tamaño? ¿Qué haces? Mira, para mí, para mí... ¿Y quién está el primer? Sí, sí, John, te escucho. No, no, sí. Yo te quería preguntar también, también es importante el que está en primer palo, ¿no? Que debe ser Santi Jiménez ahí, que no pase esa pelota también. Porque la otra sería poner al grandote, que fue el que cabeció el central, con Santi Jiménez. Pero normalmente, los delanteros les cuesta más trabajo marcar la pelota parada. Claro. Entonces, claro, le ponen la responsabilidad a Vázquez. No sé si no era Edson, que es un poco más, ¿no?, de meter las manos, de empujar, de ese tipo de cosas que son importantes para este tipo de pelota, ¿no? O, de pronto, poner a alguien, ¿no?, de la línea un paso más adentro y que esa pelota vaya más abierta. También es una opción D, ¿no? Bueno, perfecto, profe. ¿Algo más? Hay una jugada más, que a mí me parece que aquí sí hay un error, que viene de un saque de banda. Aquí vamos a dejar correr la jugada, ¿no? Y vamos a ver cómo, dónde, dónde está parado Romo y por qué. Aquí está, aquí estamos ya, la pelota en zona de México, aquí lo estamos viendo, ¿no? En esta zona estamos viendo aquí a uno de los contenciones de México. Aquí estamos viendo Araujo, que está bien parado, ¿no? Dejamos correr la jugada. Ahora, evoluciona la jugada ahora y aquí viene Romo corriendo, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Sigue corriendo, Romo. Por eso yo siempre digo que para mí, los contenciones siempre tienen que estar viendo la pelota. No pueden estar viendo el número del rival. Este es Romo, ¿eh? Y es Romo el que va a cometer el penal. Aquí ya el delantero va a encarar a Araujo. Bien perfilado Araujo, ¿por qué? Porque le está dando al delantero que se van hacia afuera, no quiere dejarlo ir hacia adentro. Y van a ver cómo llega Romo, corramos la jugada, para hacerle penal. Esto es un error puntual. Imprudente, sí, porque capaz que atoras tantito, capaz que Araujo lo tira hacia afuera, tú cierras la parte de adentro y esta jugada no evoluciona. Pero bueno, la verdad que Imprudente llega y comete el penal. Y con este penal, México perdía 2 a 0. Afortunadamente, le dio tiempo de alcanzar en el marcador al equipo mexicano ruso. Gracias, Ceci, gracias. Gracias, Tíche. No, gracias a ustedes, muchachos. No te he traído tu manzana, pero mañana te prometo que te la traigo porque este martes juega México. ¿A ti qué te parece, Ruso, que Argentina convoque a un futbolista nacido en Brasil? ¿Cómo te gusta ser? Digamos que, primero, es de padres argentinos. El chico se fue a Brasil, o nació en Brasil, mejor dicho. Nació en Rio de Janeiro, sí. Porque sus padres, uno químico, o sea, gente que se conoció en la facultad. Bueno, contá la historia, me preguntaste. No, tú cuéntala, tú cuéntala. Nació en Brasil, yo nada más quiero escucharte. Es brasileño el chavo. ¿Nació? ¿Tú qué sientes? Sí, es brasileño el chavo. Decime una cosa, ¿dónde nació Jiménez? En Buenos Aires. Ah, ok. Así como le sucedió a este chico que nació en Brasil, de casualidad, porque sus padres se fueron a trabajar allá y luego se fueron para Inglaterra y pasaron por Italia, el chico nació allá. Pero te puedo mencionar, por ejemplo, a Garnaccio, que nació en otro país y termina jugando en la selección argentina, a Luca Romero, que nació en España y termina jugando en la selección argentina, perdón, nació en México y termina jugando en la selección argentina. Ese es un buen trabajo de escauteo en la Argentina, como lo hizo Italia, con un chico que hizo en las inferiores el ferrocarrilio de este y el día de ayer debutó en la sub-20. Estas cosas pasan. Que sea brasileño o no sea brasileño, es muy claro el tema. Pero es de papás argentinos, Jorge. Sí, pero nació en Río de Janeiro. Es como si un jugador de los Pumas va a jugar a la América. Así, así, John, perdón. Así. No, no. Sí, sí, sí. No, está jugando en Inglaterra, además, o sea... Que juegan en Inglaterra... No quieras vender humo. No, no estoy vendiendo humo. Estoy amarrando barajas que es diferente. Yo mismo. Digo, yo creo que también te debería molestar, por ejemplo, que Luca Romero esté jugando en la selección argentina siendo mexicano. No, no me molesta. Vamos a la pausa. Volvemos. Qué gusto saludar a Gustavo Leal, técnico del equipo de San Luis, que ha arrancado de manera inmejorable el torneo. Es el líder de la competencia y gran parte de este mérito, desde luego, que es el técnico a quien hoy saludamos con mucho gusto. Gustavo Leal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Punto Final. Primera de mi parte, ¿por qué anda tan bien el equipo de San Luis? Buenas noches, Gustavo. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes aquí. Un saludo especial para el señor Cecilio, que me habla siempre muy bien de ti, el señor Douglas. Sí. Y justo un gusto estar hablando con ustedes. Creo que ese momento que estamos viviendo pasa mucho por algunos temas. Para mí las cosas buenas que pasan nunca es solo un único tema, de la misma manera que al revés. Y creo que ahora, en este momento, tenemos un grupo de jugadores muy confiantes, con una madurez muy interesante, de un trabajo de mediano a largo plazo que estamos haciendo aquí. Es una continuidad de un trabajo y esos jugadores tienen muy claro en la cabeza la idea de juego que tenemos. Y están haciendo de manera muy madura y muy eficiente. Y creo que por eso estamos donde estamos hoy. Gustavo, ahí te va en portugués. Aquí estamos viendo los puntos que tienes en la tabla. En la tabla, 16 como líder, 14 en Monterrey, con la potencia. Juárez, 14, otro equipo sorprendente. Chivas, 13 y Toluca, 12. ¿Vocés es de Porto Alegre también? ¿Vocés es de Sud? Habla en portugués o en español? Yo hablo en portugués. 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 A mi mamá es brasileña. A mi mamá es brasileña. A mi mamá es brasileña. El señor portugués está mejor que el mío. Bueno, ahí te va. ¿Quién no sabe hablar español este? A ver, ahí te va. Si me deja hablar, Jorge, ahí te va la pregunta. Sorprendente, San Luis. Sorprendente, la verdad. A mí me da muchísimo gusto. Y te quiero comentar. Tienes una mitad de cancha muy buena con Dorado, con Güemes, por los costados, Vichinho, por el otro lado, Murillo. Murillo se me hace un jugador espectacular. Creo que Cata Domínguez te ha dado seguridad en esa zona junto con Bilbao. Que son los dos centrales. A mí Chávez me parece un jugador que tiene muchos años jugando en primera división y que hoy tiene una madurez importante del otro lado, Sanabria. ¿Tú le diste un toque distinto a este equipo a lo que le dio el técnico anterior? Gracias por la pregunta, porque me permite hablar de su grupo. Tú mismo ya dijiste de algunos nombres de jugadores y aún pongo ahí jugadores como nuestros dos porteros, Andrés Sánchez y Diego Urtiaga, a Unai Dubau, a Leo Bonatini, a Mateo, a Dieter, a Jürgen Dant. Yo no voy a hablar de todos los jugadores aquí, pero es un grupo muy fuerte que tenemos nosotros con jugadores muy maduros, muy experientes y también con mucha calidad. Y creo que muchos de esos jugadores están viviendo en ese momento los mejores momentos de su carrera, no de todos los tiempos, pero de los últimos años. Y creo que eso también apoya uno a otro para que desarrollen cada vez más y la confianza que hoy ellos tienen y la clareza de la idea de juego creo que son los principales puntos para estarmos hoy donde estamos. Y solo para contestar la otra pregunta que hiciste, yo no soy de Puerto Alegre, yo soy de Río de Janeiro. Ah, eres también. Sí. Hola, mi querido Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Vero González y te aplaudo tu gran trabajo en Liga MX. Bueno, yo quiero saber ¿dónde te ves en esta apertura 2023? ¿Te ves peleando directo en Liguilla, peleando por el título o tú crees que es muy pronto? Buenas noches. Sí, nuestro equipo está muy enfocado en estos objetivos. Tenemos muy claro en nuestras cabezas que estamos para más, que estamos para llegar lejos en este torneo. La Liga MX es un torneo que tiene sus particularidades. La primera es que la verdad son dos torneos dentro de uno. El primero es el torneo regular, donde tú peleas para calificar y después empieza la Liguilla y los matas. Entonces, en ese primer momento, estamos muy enfocados en nos meter en la Liguilla directo, sin pasar por la repechaje, o sea, estar entre los seis primeros y después, en un segundo momento, pensar partido a partido para llegar lo más lejos posible en este torneo. Ruso, te escucha. Gustavo. Gustavo, te mando un saludo. Felicidades por el momento que están viviendo. Gustavo, ¿podrías un poco detallarnos las características de tu equipo? ¿Qué es lo que lo está haciendo fuerte? Sí, gracias por la pregunta. Nuestro equipo es un equipo que tiene algunos puntos fuertes, que yo siempre hablo con los jugadores, que son puntos que en Brasil hablamos que no abrimos manos. Es como abrir manos de alguna cosa que ya tenemos fuerte de nosotros y esas cosas no abrimos manos. Que es un equipo muy sólido, muy consistente defensivamente, donde tú ves que el trabajo defensivo empieza con los delanteros, con las puntas, por muchas de las veces, haciendo la presión en cancha ofensiva o por veces bajando en nuestra cancha defensiva cuando es necesario. Somos un equipo muy eficiente, que intentamos ser bastante eficiente, no solo en los goles, pero en los pases, en todos los momentos del partido. Y tú ves otra vez que es un grupo muy fuerte, porque hoy nuestro máximo goleador es un central, que es Unai. Entonces, otra vez, el trabajo es el trabajo de todo el grupo, por muchas veces las jugadas ofensivas empiezan en el pie de nuestro portero y terminan en la área del oponente. Somos un equipo que ponemos en nuestra cabeza que tenemos que ganar todo lo que sea posible. Entonces, ganar todos los duelos, ganar todos los balones parados, ganar en todos los minutos, en todos los momentos del partido. Somos un equipo paciente, un equipo que cuando estamos ahí en bloque bajo, bloque medio, sabemos defender con paciencia, pero no con pasividad, pero sí con paciencia. Cuando tenemos la posesión del balón, también somos un equipo que queremos progresar en la cancha, sí o sí, claro que queremos progresar, claro que queremos llegar al arco del adversario, pero también con paciencia, circulando el balón, cuantas veces sea, para conseguir progresar de la mejor manera posible y al momento que estamos ahí parados en la cancha adversaria, en la cancha ofensiva, también tener la paciencia para poder encontrar los espacios y terminar siempre en buenos ataques. Gustavo, te saludo con mucho gusto y ojalá no me des la respuesta política, Gustavo, ¿qué te parece el fútbol mexicano? Yo sé que conoces el sudamericano y no me vayas a decir que es táctico, que es fuerte, que es bueno. La verdad, Gustavo, la verdad. Sí, seguro que voy a decir la verdad. Para mí, hoy, si yo pongo la liga mexicana junto con las ligas sudamericanas, yo veo como una de las más fuertes de todos esos países juntos. Algunos puntos que me encantan aquí en la Liga MX es el tiempo que tú tienes para trabajar en nuestra realidad en Brasil. Casi toda la semana tenemos doble jornada y las distancias son muy largas, entonces, por muchas veces, hace vuelos de tres, tres horas y media para jugar. Aquí en México, las distancias están más cortas. No es muy común tener doble jornada, entonces, te posibilita tener más tiempo durante la semana para trabajar. Entonces, yo, por ejemplo, consigo ordenar muy bien mi semana de entrenamiento de los temas que quiero trabajar en cada día, de tener tiempo para dar alguna profundidad en todos los temas, cosa que tal vez en Brasil yo necesitaría de un poco más de tiempo de trabajo para llegar donde llegamos ahora justo por no tener esos tiempos de entrenamiento. Entonces, son cosas que a mí me gustan. por otro lado, me gusta también la competitividad de la liga. Un equipo que está por arriba de la tabla puede jugar con una que está por abajo y no sabemos quién va a ganar, ¿sabes? Son partidos muy duros, siempre todos los partidos. Entonces, todos esos temas me traen buenas cosas de la liga MX y que la verdad que estoy muy a gusto y muy contento de estar aquí. La verdad es que los números de Gustavo son muy buenos con el Atlético de San Luis. Te quiero hacer una pregunta, Gustavo, saliéndome un poquito del tema de San Luis, ¿qué opinas que un joven nacido en Río de Janeiro, Felipeño, ha sido convocado a la selección argentina? Sí, no, Brasil tiene esa capacidad de, por muchas veces, ni conocemos los jugadores que salen de ahí porque creo que por el país ser muy grande y por la pasión que toda la gente tiene en el fútbol y también por el buenísimo trabajo que hacen allá, principalmente en las fuerzas básicas. Hay muchos jugadores de calidad que salen y que por veces ni los vemos jugar en Brasil y cuando nos damos cuenta ya están jugando afuera. Aquí mismo tenemos los casos de Leo Bonatini y Vitinho que no tienen un minuto en un primer equipo en Brasil y salieron muy joven para acá. Entonces, por muchas veces eso se pasa de jugadores brasileños salieran a otras selecciones y nosotros la verdad nos quedamos orgullosos con eso. Gustavo, una rápida Jorge, ¿te gustaría un técnico extranjero para Brasil? Rapidito, Gus. Yo creo que tenemos muy buenos entrenadores brasileños allá y que en ese momento no sería necesario. Incluso Fernando Diniz que está ahora ahí es una referencia para mí y es un gran entrenador. Perfecto, Gustavo, te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros esta noche en punto final y mucho éxito para el Atlético San Luis que lo ha hecho de maravilla en estas primeras jornadas. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Gracias, Gustavo. Suerte. Abrazo. Vamos a la pausa, volvemos. Noto John nervioso al americanismo porque Guadalajara visita la cancha de la Azteca este sábado. No, no están nerviosos. Lo que sí creo, lo que sí creo, Jorgito, es que seguramente le dijeron a la América que en San Luis había un técnico brasileño muy bueno y creo que se llevaron al equivocado. Se deben haber llevado a Gustavo Leal. Eso sí. Oye, está parejo el tiro, ¿verdad? Está parejo, pero de, para llorar, diría yo. ¿Cómo para llorar? No los veo en realidad todavía al 100 ni a un Chivas por ser Chivas ni a la América por lo que es el América. Te voy a decir algo, este amistoso que acaba de suceder del América contra Tigres y no porque sea contra Tigres, pero llevó a su equipo titular y mira con quién jugó Tigres y aún así, sí, creo que ganaron por uno más, pero al final el América no puede seguir con esto. Ya estamos en fecha que 8 o 7, 8 y no es posible que apenas entraría Henry Martin, que apenas están recuperando los lesionados. A mí el América tiene que revivir pero de fechas atrás. Perdón, pero Berito, Berito del América no llevó a sus jugadores titulares de ninguna manera. Bueno, bueno, jugó cabecita pues y varios... Faltó el arquero, bueno, dejame por favor, el de aquí que jugó a los titulares, faltó el arquero, faltó Valdés, faltó Cáceres, faltó Brian Rodríguez, o sea, te metió a 4. Kevin Álvarez, faltó Kevin Álvarez, faltó Richard, pero tu Fidalgo jugó también. 8 le faltaron. Estuvo el de cabecita. Faltaron. No jugaron los titulares, jugaron los suplentes contra los suplentes. Ajá. Y hubo como 35 cambios también. Además, si regresa Cáceres... Amén, Amén, Rosito. ¿Estás nervioso? Si regresa Cáceres, te voy a decir así rapidito. Rapidito, porque no estás conversando. Así rapidito. Si regresa Cáceres, Henry Martín, América le hace 4. Ah, caray. Bueno, con estas declaraciones lapidarias, así, a rajatabla, 4 le va a hacer el América. Ya lo dijo él. Vamos a la pausa, volvemos. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 8. 8. Perú va a jugar contra la selección de Brasil y también Venezuela contra Paraguay. Pueden ver los partidos de eliminatoria en Fanatis Pay Per View y en bares y restaurantes participantes. Y en la Liga MX, jornada número 8, este sábado el América va a jugar contra el Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca. ¿Algo más? El más grande. ¿Guadalajara? Volvemos. Todos en el Estadio Azteca, lo del América. Sí, siempre juegan en el Azteca. Pausa, regresamos. La gente pide a Luis Malagón cuando Ochoa deje de ser el portero titular de la selección mexicana de fútbol, que será seguramente después de la Copa del Mundo. Pues ya nos vamos, John. ¿Estás bien? ¿Estás contento? ¿Estás tranquilo? Un placer. ¿Todo bien? No, hombre, feliz, feliz. Siempre con ustedes me la paso espectacular. Nosotros contigo también, aunque jurado. ¿Qué? Jurado. Dale, jurado. Jurado, ruso. Dice que jurado. Yo soy el jurado también. Gracias, ruso. Ya puedes irte a descansar. Buenas noches. Saludos. Gracias. Gracias. Prometo no dejarla más. La gente no sabe lo que pasa tras bambalinas, ¿verdad? Gracias, Vero. Me gusta hacer siempre. Buenas noches. Profe, mañana tenemos análisis. Mañana hay análisis. Feliz. Un placer de verdad estar con usted, con todo el mundo. Un lujo. Mañana cuando termine el partido entre México y Uzbekistán. Correcto. Empezamos. Punto final. Gracias. Bueno, que ya ve bien, César. Muy buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.